Con más de 700 episodios emitidos al aire, las aventuras del ninja rubio favorito de todos han llegado a su fin para darle la bienvenida a una nueva parte de la historia que continuará con las aventuras del hijo del séptimo Hokage. Y para conmemorar el final de la serie que le llevó alegrías a muchos durante años, es que hoy les traemos las 5 mejores peleas de la saga Naruto. ¿Qué tal la players? Yo soy Fer, y si quieren ver más contenido así, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Entonces, atentos, podrían haber spoilers de alguna serie animada que no hayan visto. Empecemos. Número 5. Minato y Kushina vs. Tobi y el Kyuui A las personas que tienen selladas bestias en su interior se les denomina Jinchuriki. Y antes de Naruto, Mito y Kushina Uzumaki fueron las portadoras del 9 colas debido al chakra excepcional que posee su clan. Y aunque todo salió en orden, Tobi, buscando la forma de destruir la aldea oculta entre las hojas, entra a escena con la intención de secuestrar a Kushina matando a varios de los asistentes presentes. Minato, salvando a su hijo, hace que Tobi aproveche la oportunidad para capturar a la madre de Naruto, a quien le extrae el zorro de las 9 colas usando su Sharingan para que ataque la aldea. Entre otros varios eventos, y después de detener y transportar al zorro de la aldea a un lugar alejado de ella, Minato se lleva a Naruto y a Kushina hacia allá para detener al Kyuui. Para ello, ambos padres se sacrifican para sellar a la bestia dentro de Minato y de Naruto, mientras que la moribunda Kushina tendría la oportunidad de ver a su hijo una vez más en el futuro, haciendo que su chakra resida dentro de él. Aunque quizá no tan llena de acción como otras batallas, la totalidad del encuentro marca uno de los momentos clave dentro del conflicto de Naruto, que con la ambientación y la calidad de la animación, lo hacen uno de los momentos más emotivos dentro de la serie. Número 4. Hashirama vs Madara Recordada como el más grande choque ninja, la batalla entre Madara y Hashirama fue producto de una triste historia de amigos, quienes siendo de clanes rivales sin saberlo, pasaron gran parte de su infancia entrenando juntos con el sueño de formar su propio lugar para vivir. Ese sitio fue la aldea oculta entre las hojas, que fue fundada por Madara y Hashirama en un enorme esfuerzo de ambos, pero fue este último quien se ganó el puesto de Hokage. Madara, al considerarlo una especie de desprecio de los habitantes de la aldea, toma la decisión de huir de la aldea para volver años después con la intención de destruirla. Aquí, Madara convoca al zorro de las nueve colas, a quien tiene controlado con su Sharingan. En una pelea intensa donde ambos contendientes sacan sus mejores cartas, tenemos la oportunidad de ver el estilo de madera del Kansenju y saber cómo se originó el conflicto original dentro de la saga de Naruto, ya que de no ser por las intenciones iniciales de Madara, nada de lo que sucede pasaría después. Real animación y muchos sentimientos encontrados hacen que esta pelea sea una obligación de ver para cualquier fan de Naruto. Número 3. Sakura y Chiyo vs Sasori En su búsqueda por pistas que la llevan a encontrar a Sasuke, Sakura acepta ir a la misión para salvar a Gaara de Akatsuki y obtener información de su viejo amigo. Durante la travesía, terminan con la marionitista Chiyo enfrentándose a uno de los integrantes más poderosos de Akatsuki, Sasori, quien también es el nieto de Chiyo. En esta batalla, podemos apreciar el producto de todo el entrenamiento que realizó Sakura junto a Tsunade, para hacerse más fuerte y defender a las personas que ama, luchando contra un ser tan poderoso como podría serlo en Hokage. Además de ser una de las batallas con mayor cantidad de capítulos dedicados dentro de la serie, vemos un interesante encuentro donde la kunoichi más querida del anime lucha tenazmente junto a su compañera, encarando a una gran cantidad de obstáculos dentro de un escenario que parece imposible de ganar. La historia de Chiyo y Sasori junto a la motivación que mueve a Sakura hacen de esta batalla una instancia sumamente emotiva. Junto a una buena cantidad de situaciones y técnicas apoyadas de una gran calidad de animación, nos muestran a la nueva y fuerte Sakura como el gran personaje que es. Número 2 Jiraiya vs Pain Titulado como uno de los legendarios Sanin, Jiraiya se ganó al público mientras fue el sensei de Naruto. El viejo pervertido nos encantó con su despreocupada actitud, gran carisma y pocos escrúpulos. Fue él quien le enseñó al portador del zorro de las nueve colas técnicas como el Rasengan. Durante un punto de la historia, buscando al líder de Akatsuki en la aldea de la lluvia, Jiraiya se termina encontrando con Nagato, Conan y Yajiko, a quienes adoptó de pequeños como su maestro. Pero el sabio pervertido reconoce a Pain como Nagato por su Rinnegan y debido a una vieja profecía y a las circunstancias en las que se encontraba su rival, decide atacar para acabar con él. En medio de una intensísima batalla donde ambos combatientes sacan de relucir todas sus técnicas, Jiraiya se da cuenta del secreto detrás de las habilidades de Pain. Pain. Desafortunadamente para él, Pain le desgarra la garganta sin poder decirle nada a Fukasaku. A lo que le siguió un ataque brutal que deja Jiraiya morimundo. Pensando en lo fallida que fue su vida, recuerda todo lo que le dejó a su discípulo Naruto. Es cuando manda un mensaje en código con Fukasaku aprovechando la retirada de Pain, que se da cuenta que su rival aún sigue vivo y vuelve hasta él para quitarle la vida de una vez por todas. Habiendo pasado tanto tiempo con el sabio pervertido, es muy difícil que no se nos haya salido una lágrima con su pérdida. Una pelea sumamente interesante que nos dejó marcados con la partida del personaje que amamos tanto. Como sabemos que nos van a matar si no colocamos algunas peleas, aquí les van unas cuantas menciones honoríficas. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, vamos con el número 1. Itachi vs Sasuke. Lejos, una de las peleas más esperadas por los seguidores de la saga fue la pelea de Sasuke Uchiha contra su hermano Itachi. Luego de haber terminado con todo su clan y sus padres en frente de los ojos de su hermano, Sasuke jura con su vida terminar con el ser que exterminó a toda su familia. Un duelo que se venía esperando desde el principio de la serie y que movió gran parte del argumento, no dejó dormir tranquilo a nadie. Y es que después del enredado y gigantesco viaje que tuvo que realizar Sasuke para atrapar a su hermano, lo mínimo que merecíamos era una batalla impactante y de proporciones épicas. Y vaya que sí lo obtuvimos, es aquí donde ambos ninjas ponen a prueba todas sus técnicas y habilidades en una batalla de tensión máxima, donde en ocasiones no tendremos para nada claro el resultado del encuentro. Además de poseer uno de los desenlaces más conmocionantes del anime, la animación que posee en los capítulos es lejos uno de los más consistentes y fluidos de la serie, que en combinación de la atmósfera y música hacen de este evento aquel que nos tendrá al borde de la silla todo el tiempo. La mejor batalla vista en el anime de Naruto por lejos. ¿Qué les pareció The Players? Estas fueron las 5 mejores peleas del anime de Naruto. Comenten aquí abajo cuál debimos haber incluido y que quisieran ver en una próxima ocasión. ¡Cambio fuera The Players! ¡Hug les ordena que me den like hasta luego y lo compartan en sus redes sociales! Además, si se han perdido algún programa de Adaply, acá les dejaré toda la lista de reproducción. También nuestro último video. Además, si todavía no se suscriben a Adaply, acá en este botoncito podrán hacerlo. Y si quieren seguir todas nuestras ridículas y locuras, acá les dejo nuestras redes sociales. ¡Que estén muy bien!